La hamburguesa sintética. El consumo de carne sintética podría ser una realidad el próximo año. El proceso de creación de carne sintética es curiosamente, simple. La carne está hecha de células madre bovines, que se extraen del animal con una biopsia. Una vez recogidas, se alimentan y crían en el laboratorio para que crezcan y formen tejido muscular. Las células madre tienen una tendencia a adherirse unas a otras, lo que les permite aumentar de volumen, creando filamentos de carne. Estos filamentos se tratan después para convertirlos en hamburguesas. La receta de las hamburguesas sintéticas aún tiene que mejorar aspectos como color y sabor, pero se cree que podría estar disponible el año que viene. La falta de grasa y sangre hace que la carne sea insípida e incolora. Para solucionarlo se le añade azafrán, sal, huevo en polvo y pan rallado que mejoran su sabor, y remolacha que le aporta el color rojizo. No te olvides de suscribirte a mi canal, para que recibas videos de lo sensacional que es el futuro.